Hola soy Lish, hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 395 del manga de Boku no Hero Academia, en donde tenemos una situación bastante sorpresiva a mi parecer, la verdad es que no lo vi venir, y es que parece ser que Himiko Toga se nos fue. En serio yo pensé que después de ver esta escena íbamos a pasar ya a otro combate o algo así, pero tuvimos un capítulo más de Oshako y Himiko Toga, y sin duda alguna es de los mejores de todo este combate, ya que la resolución que tenemos no la vi venir, yo siempre dije que Himiko Toga era de lo más evangelizable que teníamos, y pues se da su redención a final de cuentas, pero con una muerte, y eso de verdad me implica. Impacto, ya vamos a platicar de todo esto, ya hablaremos de todo, entonces bueno, bienvenidos a los spoilers. Pues muy bien, comenzamos directamente el episodio justamente en donde se había quedado el anterior, de como vimos como es que los Twice estaban desapareciendo por completo del campo de batalla, de hecho justamente en este punto se nos lleva al campo de batalla de los Todoroki, viendo a personajes como Ida y haciendo énfasis en Hawks. A ver, debo decir que, no sé, pero yo me puse feliz, o sea, el capítulo es como Super Sad, pero en esta parte, yo mi mente dijo, gracias. Porque vemos como es que uno de los clones de Twice se acerca a Hawks con un cuchillo, prácticamente dispuesto a matarlo, pero justamente antes de que lo toque, se desvanece. Y yo, ah, mi corazón se, no, se alivió por completo, se estaba súper preocupada durante toda esta batalla de no, que no se acerque a Hawks, porque ya sabía que Hawks no iba a poder defenderse, obviamente, por su estado. Es por esa razón que sí se acercaba directamente, adiós Hawks, pero no, vemos que cuando se acerca, se desvanece el clon y todos felices y contentos. De hecho, justamente se ve una última frase de Hawks, en donde se dirige a Toga diciéndole que realmente Twice era un tipo bastante agradable. Esta, ahí sí, estuvo sat... O sea, me gusta mucho el hecho de que incluso, al final de cuentas, Hawks sí estaba consciente de lo importante que era Twice para Toga, y de hecho, a él mismo, Twice le había caído muy bien. El punto era que él sí quería salvar a Twice, pero no pudo hacerlo. Es decir, al final de cuentas, por mucho que haya sido un héroe y quisiera salvarlo, no pudo lograrlo. Y está consciente de eso, y claramente siento que el hecho de dirigirse a Toga de esta manera, básicamente fue como darle un adiós a Twice cuando desaparecieron todos los clones. No se me gustó. Pero bien, continuando con los spoilers, se nos muestra una narración por parte de Toga. En donde nos dice que el cuchillo que ella lleva es para brindar amor a quienes ama. Ya que, bueno, sabemos que sacarle sangre a quienes ama es su forma de representar su amor, por lo que claramente el cuchillo es una parte importante de ella. Es por esa razón que menciona que ella no debió de usarlo con odio en su corazón, ya que claramente esto contradecía su forma de demostrar amor, y obviamente estaba bastante mal. Y es justamente lo que estaba haciendo en toda esta batalla, por lo que de cierta forma, el reconocer eso es lo que nos hace ver que Toga, pues en cierta medida, se arrepiente de lo que pasó en este escenario, ¿no? De haber atacado a todos con la sangre de Twice, y prácticamente destruirlos, intentar matar a alguien solo por odio, como ya sea como Hox, o incluso el daño que le hizo a Ochako. Por lo que sí, prácticamente esta parte es la redención total de los pensamientos de Toga, ya que se plantea directamente que al final de cuentas se dio cuenta de su error. Y eso la verdad creo que es un buen agregado. Por otra parte, de igual forma vemos por fin a Ochako en el suelo, quien claramente se encuentra en un estado deplorable, debido a todo el daño recibido en la batalla con Toga. Al igual que parece estar sosteniendo su máscara con la mano. De esta manera, vemos cómo es que Toga se encuentra bastante cansada por el uso que le dio a su peculiaridad, jadeando incluso por el cansancio causado. De esta manera, como dije, una vez que se acerca a Ochako, se da cuenta de que se encuentra en una situación similar, aunque un poco peor. Debido a que la razón por la que Ochako está tan cansada, es porque ella no dejó de utilizar su Quirk, hasta hacer que cada uno de los héroes cayera en el suelo a salvo. Debido a que, como recordarán anteriormente, debido a que este despertar del Quirk por parte de Ochako no estaba del todo controlado, ya que no solo los clones de Twice empezaban a volar, sino que también cada uno de los héroes que se encontraba en el campo de batalla, pues salía volando. Una de las escenas más importantes que nos demostró esto es cómo es que Tiger, uno de los Putsi Cats, pues salió volando y Kamui Gutsu lo tuvo que atrapar para que no se fuera más lejos. Y bien, básicamente, Uraraka era consciente de esto, por lo que claramente para que ellos no se lastimaran una vez que desactivara su Quirk, pues aguantó hasta que estos regresaran al suelo. Por lo que sí, aparte de que ya estaba malherida, ella tuvo que hacer un esfuerzo todavía mayor para no lastimar a nadie. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? Este fue un detalle fantástico. La verdad creo que me encantó y me hace ver el gran esfuerzo que hizo Ochako. Me encantó el hecho de que ella ha sido consciente de que a pesar de finalizar la batalla con Toga, su trabajo no acababa aquí. Y que justamente sea la razón por la que prácticamente terminó gastando todas las energías que tenía. Divino. De esta manera terminamos adentrándonos en algunos pensamientos por parte de Ochako, quien se da cuenta de que realmente ha perdido mucha sangre y directamente ya no puede ni moverse. Por otra parte, Toga comienza a mirar a sus alrededores, dándose cuenta del gran daño que provocó, ya que hay muchas personas que resultaron heridas por su culpa. Y al mismo tiempo recuerda el gran apoyo que Ochako le estaba dando a pesar de todo lo que estaba haciendo en este momento. Además de ahora, al ver a Ochako darse cuenta del gran daño que también le causó a ella. Debido a que la pérdida de sangre de Ochako es porque, bueno, Toga la apuñaló. Por lo que claramente esto la hace sentir bastante culpa. No solo una persona que ama es la que resultó dañada por sus acciones, sino también una gran cantidad de personas además de ella. De esta manera es como Toga termina dirigiéndose a Ochako, mencionándole que el plan de la liga de villanos era destruir todo y que de las cenizas de ese lugar surgiera un mundo en el que fuera más sencillo vivir para que ellos pudieran ser más felices. Es por esa razón que quería apoyarlos. Pero al escuchar las lindas palabras de Ochako, es decir, al escuchar que Ochako realmente la comprendía, que no era necesario como tal cambiar el mundo para que ella fuese feliz, ya que sí podía haber personas que pudieran entender su pensamiento o quisieran apoyarla. Entonces ella realmente se dio cuenta de que no puede permitir que una persona como Ochako deje de existir. Es decir, ella no quiere un mundo en el que Ochako no exista. No sé. Si esto no es SHIFT, la verdad es que no sé qué lo sea. Pero me gustó. Estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. Fue como... Fue como... Tenía un pequeño fanatismo escondido del Uraraka por Toga y aquí explotó. Me encantó. No sé, fue bastante lindo. Pero bien, a raíz de esto, claramente con la intención de que Toga quiere salvar a Uraraka comienza a beber su sangre y transformarse en ella. Una vez que se transforma en Ochako, Toga le dice mis sentimientos son genuinos, así que te daré toda mi sangre. Y de esta forma es como toma la jeringa y conecta su brazo con el de Ochako, comenzando la transfusión. Esta parte me gusta bastante ya que sí demuestra el gran apecio que Toga siente por Ochako y de que realmente se da cuenta de que pues no quería hacerle daño, de que realmente al ver el sentimiento de Ochako por querer salvarla. Ella quiere corresponder a eso y de cierta forma regresarle el favor por haberla escuchado. Una cosa que me parece súper linda por parte de Toga y que demuestra la evangelización que ella tuvo. Es decir, a pesar de que sabe que hizo cosas malas, entonces de cierta forma intenta mejorar y demostrarle a Ochako que realmente le tiene aprecio y agradece sus acciones a pesar de no poder corregir lo que hizo anteriormente. De esta manera es como Ochako comienza a volver un poco en sí, dándose cuenta de que su cuerpo vuelve a tener una temperatura más estable. Pero también está consciente de lo que esto significa, es decir, que probablemente Toga no va a aguantar mucho tiempo así. Y bueno, en este momento finalmente Himiko Toga explica lo que está haciendo ya que dice que Twice hizo algo similar en la batalla contra el ejército de liberación ya que también Toga se encontraba extremadamente herida entonces creó un clon de Toga para hacer una transmisión de sangre. El problema es que para este momento la sangre de Twice ya se agotó por lo que Toga no puede crear un clon así que la única manera de darle sangre a Oraraka es a través de ella misma. Siendo esta la razón por la que se transformó en la mismísima Oraraka. Siendo esta la razón por la que se transformó en la misma Oraraka. Al darse cuenta de todo esto Oraraka le pide a Toga que se detenga ya que sabe que su destino va a ser la muerte pero esta petición a Toga no le importa y ella comienza a cerrar la herida que tiene Oraraka en el estómago. De esta manera Toga sigue admirada de Oshako ya que dice que incluso ella en esta situación sigue dispuesta a cederle su sangre a la propia Toga mencionando que ella como heroína pudo haber decidido matar a la villana loca que era lo que la gran mayoría de héroes hiciera pero Oshako decidió ir más allá e intentar salvarle y comprenderla cosa que ha dejado completamente impactada a Toga y esta es la razón por la que ahora ella le está pagando dándole su vida directamente a la mismísima Oshako. Como ya lo mencionabas esta situación de redención es completamente impresionante ya que Toga cambió tanto que está dispuesta a dar su vida por Oshako no sé si cambió el grado de convertirse en heroína pero sí cambió en el hecho de que ahora ama mucho más a Oshako porque sabe que ella la comprende de esta manera debido a las acciones de Oshako pues Toga le dice que es rara a lo que a lo que Uraraka le responde de la misma manera es decir ambas son un poco extrañas y en este momento Toga continúa hablando diciendo que ella va a vivir como ella decida es decir si quiere morir en este momento esa será la elección que ella tome además de que menciona que no está dispuesta a ser arrestada incluso aunque sea en los términos de Oshako es decir Himiko Toga sabiendo los crímenes que cometió no está dispuesta a ser encarcelada y no sé que Uraraka la vaya a visitar que era lo que algunos comentábamos que podría pasar pero Himiko Toga acepta que no está dispuesta a tener esta vida por lo que esta es la respuesta que encontró para pagar sus pecados es decir salvarle la vida a Oshako una decisión realmente impactante de esta manera tras aclarar esto ahora Himiko Toga se disculpa por haber apuñalado a Oshako cosa que hacen las amigas claramente además de que también le platica que Touya anteriormente quemó la casa donde vivió y ella creyó que gracias a eso pudo olvidar algunos recuerdos pero directamente no es que haya alcanzado a borrar todos sus sentimientos y fue Oshako realmente la que llegó a comprender esos sentimientos y la hizo sentirse mejor ya que Oshako reconoció que el dolor que sentía Toga era real a final de cuentas de esta forma a final de cuentas se nos dice que aunque no fue la manera más fácil Oshako logró cambiar el corazón de Toga e hizo que ella se sintiera mucho más liviana por dentro diciendo directamente muchas gracias Oshako-chan estaba tan feliz mientras se nos dice que la sangre sigue transfiriéndose y Oshako lo único que puede decir es Kimiko-chan obviamente sabiendo que cada minuto que pasa pues la vida de Toga se está drenando una situación que realmente fue bastante intensa de esta manera observamos como Toga sonríe por la situación mientras que la narración continúa diciendo que bebió la sangre de las personas con una mezcla de amor y envidia pero si ella fue amada antes también podría haber dado su sangre a muchas personas y si eso sucediera el mundo sería un lugar un poco más fácil para vivir en este punto creo que más que nada Toga alcanza a comprender que tal vez el camino que tomó no era el único para vivir feliz en este mundo es decir ella pudo intentar adaptarse de una u otra forma al mundo en el que estaba y respetar claramente sus gustos en este caso lo de la sangre pero tal vez pudo tomar este quirk de un lado un poco más positivo como en este caso las transfusiones de sangre tal vez Toga pudo ser una gran doctora o ayudante de medicina si hubiera intentado tomar este lado y mucha gente habría aceptado este quirk de buena manera al grado de que incluso tal vez le habrían ofrecido su sangre a la misma Toga pero bueno a final de cuentas ella optó por este camino y las cosas solo podían terminar de una manera de esta manera se nos muestra una escena de Toga dejando volar un pequeño pájaro y mirando hacia el cielo mientras sonríe este pájaro será Eren la verdad es que no tengo idea pero bueno entendemos la referencia a final de cuentas y ahora ya para cerrar completamente el episodio y también cerrar la vida de Toga ella nos dice pero aún así soy Himiko Toga viví como quería y era una chica normal con la sonrisa más linda del mundo de esta manera el capítulo termina con Uraraka y Himiko Toga tiradas en el suelo y bueno dándonos a entender que finalmente la transfusión de sangre se completó obviamente perdiendo la vida de Himiko Toga y terminando de esta manera el episodio y como dije este capítulo me dejó completamente sorprendido ya que la evangelización era obvia creo que muchos sabíamos que Toga iba a cambiar iba a cambiar en algún momento pero el hecho de que ella muriera realmente me sorprendió como ya había comentado en otros escenarios había tres villanos principales que querían redimir es decir Davi Himiko Toga y Shigaraki de esos tres yo creí que la que no iba a morir era Himiko Toga y justamente a esa me están matando en este capítulo eso si es sorpresivo porque Davi que ya estaba más muerto que vivo allá creo que todavía tiene esperanzas de sobrevivir hay que recordar que todavía habló estaba medio cuerpo calcinado pero todavía habló entonces esto me deja muy sorprendido y el hecho de que Himiko Toga sea la que muera pero también de una manera bastante épica porque ella da su vida por Shako me parece sensacional un gran cierre para Toga además de que me encantó la parte donde ella dice que no está dispuesta a estar encerrada pero comprende que ya no puede seguir por el lado de la liga de villanos porque no quiere estar en un mundo sino Shako así que la respuesta es clara y ella muere porque quiere es decir a final de cuentas si logró vivir en el mundo que ella quería ya que pudo hacer lo que quiso hasta el final y eso realmente me encantó no sé es poético todo esto la verdad es fascinante pero bueno pero bueno de esta manera terminamos los spoilers me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios acerca de la muerte de Toga algunos podrían decir ¿y qué tal si queda viva? pero creo que el hecho de que dijo que no está dispuesta a estar encerrada básicamente selló su muerte creo que sería un error revivirla porque no hay sentido en que viva si ella no quiere estar encerrada y es una criminal y entonces pues tampoco la van a liberar entonces bueno pero una pregunta importante rey de esto es ¿crees que realmente tenga alguna esperanza Shigaraki? que justamente como dijiste Davi técnicamente está como medio vivo como que medio ¿no? así que no estamos todavía seguros pero bueno el último escenario que nos falta por explorar acerca de las tres posibilidades para vivir de los villanos sería justamente Shigaraki y realmente se me hace algo complejo pero creo que tal vez hace Deku el prota y el que va a intentar salvarlo nos podría indicar que tal vez sea él el que viva si con esta muerte yo creo que subió el porcentaje de que Shigaraki va a sobrevivir al final ninguna de mis soluciones más viables es que de alguna manera Tenko Shimura regrese el pequeño niño no sé se podría rebobinar con Eri tal vez o sea imagínate que ya no quedan a Shigaraki ya queda y Eri lo rebobina y lo regresa a ser Tenko Shimura de niño o lo genera como ya habíamos visto que estaba atrapado ahí en medio de las sombras y lo sacan y destruyen a Shigaraki pero creo que el niño Tenko Shimura va a regresar de hecho me encantaría ver esa escena donde esté aterrado y ahora sí un héroe le extienda la mano que recordemos que uno de los problemas de la creación de Shigaraki es que nadie le ha extendido la mano y la abuelita no le ayudó entonces que en este momento Deku le extienda la mano a Shigaraki o a Tenko Shimura y creo que de ahí podría comenzar una nueva vida no sé si All Might criándolo porque no sabemos si va a sobrevivir pero estando tal vez con alguien o incluso el mismo Deku un tipo Mirio con Eri o Batman y Robin exacto pero bueno yo creo que esa podría ser una teoría y creo que con la muerte de Toga aumenta por 10 la posibilidad de que Shigaraki vaya a vivir o Tenko Shimura pero bueno de esta manera es como hemos terminado los spoilers espero que les hayan gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para seguir viendo videos como este además de las reviews del manga recuerden que también pueden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y ahora sí nada más por añadir bye bye adiós de esta manera es como Chaco se da cuenta de esta manera es como Chaco comienza a volver un poco en sí dándose cuenta de que su cuerpo nuevamente se siente un poco se siente dándose cuenta de que su dándose cuenta de que su cuerpo vuelve a tener una temperatura más estable pero claramente pero claramente también riza porque querías evadirla se siente caliente es que dije no voy a decir eso no voy a decir no voy a decir no voy a decir no voy a decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!